Vale, continuamos con la miniserie de los mejores talismanes del Den Ring y vamos a por otro, os preguntaré dónde estás, enseña el mapa, enseña el mapa, estamos justo en el gran elevador de Dektus, os acordáis que estas ruinas las vimos en la serie, intenté acceder a ellas pero dije vale aquí no hay nada, pero es que para acceder a ellas había que dar toda la vuelta por aquí, o directamente desde el gran elevador de Dektus, que por cierto enseña un mapa más de lejos para que veáis dónde está. Está pues cerca de la capital, ¿no? Vale, ¿dónde está el gran elevador? Ah, vale, aquí, el gran elevador, así que se accede desde el gran elevador tirando para la izquierda recto y ya está, o sea, no tenía más complicación, lo que pasa es que lo natural es seguir ese camino, vale, así que tiráis para la izquierda, aquí hay una hoguera que no tengo ni pillada, by the way, así que la voy a pillar ya que estamos. Esta hoguera estaba camuflada, ¿por qué? Por el tema de las montañitas estas, bueno, whatever, let's go, son las ruinas deluxe, vale. Las ruinas deluxe tienen acceso por el otro lado, pero no puede llegar a esta parte, obviamente. Así que son ruinas con truco. El nombre del talismán lo pondré en el título porque no recuerdo bien, creo que es algo de espada ritual o algo así. Aquí, aquí sencillamente, vale, esto ya lo cojo por si acaso. ¿Qué vaya a decir? Bueno, whatever. Hay que venir por aquí, por suerte es entrada gratis, ya sabes que hay algunas ruinas que te piden ítem y hay un pause aquí. Y obviamente lo hacemos mierda de un combo. Espada sangrienta, gente. Recomendada. Y abrimos esta vaina. Vuelvo a enseñar el mapa para que veáis que estamos en la ruina de luz. Como veis, aquí hay un punto de control, pero no se puede acceder a las ruinas por tema de que hay una maldita montaña aquí. Y habría que bordear todo, o sea que he recomendado o este punto del gran elevador o este que acabamos de pillar, si lo tenéis. Y aquí está uno de los mejores talismanes, que es el talismán de espada ritual. Vamos a ver qué hace. A lo mejor me estoy canteando y es una caca. Espada ritual. Este. Aumenta la potencia de ataque cuando los PS están al máximo. O sea, sería lo contrario que el artiesar. Vale. O sea que si no os gusta ir con vida baja, pues vais con este. Así que espero que os haya molado. Y disfrutéis este tremendo de talismán. Ahora voy a pillar otro, si es posible. Pero ese tiene más camino que yo que sé. Así que nos veremos en la próxima Crux. Muchas gracias.